¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Mariel y estoy súper feliz de estar otro día más con ustedes El día de hoy les traigo este maquillaje que me parece que queda súper lindo para esta época de otoño, la temporada y todo eso Y también me parece que queda muy bonito para cuando quieras sentirte mucho más chic o mucho más sexy o simplemente quieras ir a una cita con alguien por supuesto en la noche Y eso ya que tiene unos labios bastante cuartos y un delineado también bastante fuerte, así que no sé, a pesar de que se vea muy complicado no lo es, es súper sencillo Así que bueno, nada, si quieres saber cómo hacer este maquillaje pues siguen bien Muy bien y comenzamos, ya ya tengo aplicada la base para agilizar un poco más el video Y ahora lo que vamos a hacer es girar directamente los ojos Voy a aplicar una sombra para difuminar nada más, en tonos marroncito, café clarito y me lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Difuminando por supuesto muy bien Ahora vamos a crear un poco más de profundidad y para eso voy a necesitar un tono de color marrón En este caso puede ser como café oscurito y lo voy a aplicar con un pincel un poco más pequeño en todo el párpado móvil también En este caso solamente estoy marcando muy muy bien la cuenca y después lo voy a difuminar No queremos un color bien cargado, solamente uno que se vea bastante natural Ahora me voy a aplicar delineador líquido en los ojos por supuesto Y lo que voy a hacer será una línea bastante gruesa, generalmente yo las hago bastante finitas Pero hoy la quiero un poco más gruesa de lo normal Ya que el maquillaje va a ser en los ojos un poco más sencillo Y en la colita aplicaré un delineador en gel solamente porque se me hace un poco más fácil Pero tampoco la voy a hacer muy larga ni nada, sino va a ser igual de pequeña Ahora voy a retocar solamente un poco más la parte de la cuenca del ojo para que se vea mucho más marcado Ahora simplemente voy a aplicar un poquito de rímel y me voy a poner unas pestañas postizas Pero en este caso van a ser unas pestañas muy 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 naturales Ya que no quiero tanto que se vea súper largo Sino más que todo que se vea con volumen y esto es lo que estoy haciendo en estos momentos Y ahora antes de seguir con los ojos me voy a aplicar un poco de corrector en mis ojeras Y también algunas imperfecciones que de repente tenga por ahí, alguna pepita o algo así Y también lo usaré para iluminar mi nariz Esto lo voy a difuminar con mis manos Ya que el producto se queda mucho más en mis manos y no tanto en la esponjita o en el pincel Y luego de difuminar muy bien voy a aplicar polvo suelto o polvo compacto, el polvo que más te guste Para sellar muy bien el corrector y la base Ahora continuamos otra vez con los ojos y voy a aplicar un poquito de sombra morada en la parte de abajo Esto hará que se vea con un toque de color en los ojos Me encanta este color para el otoño, también me gusta muchísimo el color vino tinto Piensa que queda súper lindo para esta temporada Ahora con el mismo pincelito que usé para delinearme los ojos No voy a aplicar más productos sino simplemente el restante del producto lo voy a aplicar en la parte de abajito Como si fuese un delineado en las pestañitas de abajo Y luego volveré a difuminar muy muy bien Ahora aplicaré un poquito el iluminador de Sigma debajo de mis cejas Y también por supuesto en el lagrimal para iluminar mucho más la mirada Y por último con los ojos me pondré unas capitas de rímel en las pestañitas de abajo Ahora seguiré con el rostro, lo que voy a hacer será aplicar un poquito de bronceador No quiero marcar mucho los pámolos ni nada, solamente quiero dar un toque de colorcito y listo Así que ahorita voy a aplicar un poco de rubor y esto va a ser en tonos moraditos Ya que este morado como les dije antes me encanta para la temporada de otoño Así que voy a aplicar en mis manzanitas, en las cacheticas y luego voy a difuminar hacia los pómolos Ahora para los labios voy a usar un color hermosísimo, esto me encanta Es de la colección de Balmy y es un morado con un toque de fucsia Me parece que queda súper súper bonito Si no quieres un color fuerte en los labios por supuesto puedes usar un color mucho más clarito Aplicaré un poco de iluminador en los pómolos Y así es como terminamos con el maquillaje Muy bien, eso fue todo el maquillaje del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo y si lo llegas a recrear pues no olvides tomarte una fotito antes de salir Y pues simplemente etiquétame en algunas de mis redes sociales que aquí lo voy a dejar Allá bajito en la cajita de información, de todas maneras es Instagram, Twitter y Facebook También me creé un Snapchat para que ustedes puedan ver todo lo que hago en el día Todos los días ya que soy adicta a esta aplicación, así que bueno nada espero que hayan disfrutado mucho de este video Chicas les quiero muchísimo y les cuento muchos besos Nos vemos entonces en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Sueño de mi primavera Talla, sol y palmera ¿Y por qué estoy cantando eso? Sefi time